Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Declaración impactante de Afra Sarasoglu el único obstáculo entre nosotros y Mert Ramazan Demir. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La pareja formada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, que llaman la atención por sus actuaciones en los papeles principales y sus personajes populares, ha estado frecuentemente en la agenda últimamente. Sin embargo, esta vez, salieron con una declaración que conmocionó al mundo de la revista. La reciente declaración de Sarasoglu conmovió profundamente a sus seres queridos y arrojó luz sobre un problema en su relación. La famosa actriz Afra Sarasoglu anunció a la prensa por primera vez un problema que tenía en su relación con Mert Ramazan Demir. Sarasoglu declaró que el único obstáculo en su relación era el consumo de alcohol de su amante Mert Ramazan y andar borracho. Con esta declaración, el mundo de la revista comenzó a hablar con curiosidad sobre la compleja situación en la relación de pareja y el problema del alcohol de Mert Ramazan. En la entrevista de Sarasoglu, dijo, El único problema con nuestra relación con Mert Ramazan es que él consume demasiado alcohol y anda borracho. Esto afecta negativamente nuestra relación y me duele profundamente. Aunque mi amor por él ha superado estos problemas, yo no puedo soportarlo más. No puedo lidiar con este problema. Cuanto más tengo que hacer esto, más serias preocupaciones tengo sobre el futuro de nuestra relación, dijo. Tras estas declaraciones, el mundo de las revistas comenzó a especular sobre la dinámica de la relación de pareja y el problema del alcohol de Mert Ramazan. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Adiós. Adiós. Adiós.